Bienvenidos al canal tejiendo con Viviana, en el video de hoy les voy a enseñar a tejer estas orillas que son de dos vueltas, así es como lucen. Yo aquí la estoy haciendo en esta servilleta que es cuadrada y es en la que trabajamos las cuatro esquinas, pero si ustedes quieren pueden trabajarla en una carpeta circular, ya que yo no modifiqué las esquinas en hacer el motivo diferente, todo es completamente igual. Y en el canal ya tenemos más orillas que son así facilitas y rápidas de hacer, en esta lista de reproducción encontrarán todas de ellas. Voy a comenzar a tejer las orillas, tengo hilo cristal y un ganchito de acero, este es el número 6. Vamos a comenzar tomando nuestro hilo y vamos a hacer un nudito o una cadenita de inicio, que es una cadenita pero esta la apretamos. Vamos a comenzar a trabajar antes de la esquina, miren aquí voy a meter el gancho para saber dónde va a ir mi esquina y tenemos que dejar una separación para trabajar dos casitas. Y cada casita va separada de dos cadenas, así que yo más o menos voy a empezar por aquí. Me voy a unir haciendo un medio punto. Voy a subir con tres cadenas y voy a hacer dos cadenas de separación. Tomo lazada, dejo una separación aquí donde metí el gancho y voy a hacer un macizo, dos cadenas y aquí antes de la esquina tengo que trabajar este otro macizo. Antes de la esquina tengo dos casitas hechas. Vamos a hacer tres cadenas. Dos cadenas y en el mismo hoyito pero ahora de este lado de la esquina metemos y hacemos un macizo. Dos cadenas, dejamos una separación y hacemos un macizo. Las tres cadenitas nada más las vamos a hacer después de que hagamos cuatro casitas. Bueno, ahorita les comento por qué. Vean, esta es la orilla que vamos a trabajar. De medio punto a medio punto, que es un motivo de estos, ocupamos uno, dos, tres, cuatro, cinco casitas. Entonces, en la número tres es donde va a ir la florecita y esa le vamos a poner tres cadenitas. Entonces, aquí va a ir en la esquina la flor. Vamos a hacer dos casitas más de dos cadenas. Dos cadenas, macizo, dos cadenas, macizo. Y en la que sigue nos tocan tres cadenas. Y vamos a hacer un macizo. Ahora, vamos a hacer cuatro casitas de dos cadenas y después vamos a hacer la de tres cadenas. Esto si ustedes lo quieren hacer y si no, las pueden hacer de dos cadenitas nada más, pero se van contando de cinco en cinco para que les salgan bien las cuentas. Y traten de que la casita número tres nos quede en la esquina. Así como aquí, uno, dos, tres. Uno y dos. Y después, uno, dos, tres. Aquí es donde va a ir la flor. Entonces, así nos vamos a ir trabajando. Está vuelta. Ustedes ya eligen cómo la hacen, sin con las tres cadenitas o sin ellas. Bueno, vamos a terminar. Aquí ya voy a cerrar la vuelta. Tengo hechas dos cadenitas y en la tercer cadena donde inicié, me uno haciendo un punto deslizado. Y aquí cerramos la vuelta. Recuerdan que teníamos dos casitas hechas, pues debemos de hacer otras dos. Y en esta es donde va a ir la flor. La flor y yo puse estos seguritos para no ir viendo dónde era la casita de tres cadenas. Ustedes si quieren lo pueden hacer. Así, poner donde son las tres cadenas o donde nos toca ir la flor. Pueden poner los seguritos. Y para que las cuentas no salgan bien. Para hacer la segunda y última vuelta, vamos a subir con una cadenita y aquí mismo vamos a hacer medio punto. Vamos a hacer tres cadenas. Vamos a tomar lazada. Nos vamos a estar pasando estas dos casitas y nos vamos aquí a la de la esquina. Donde vamos a trabajar dos macizos cerrados juntos. Va uno. Ya que tenemos así, cerramos. Vamos a hacer una cadenita y después vamos a hacer tres cadenas. Nos vamos a la primera y vamos a meter y hacer un medio punto. Una cadena. Aquí mismo vamos a hacer dos macizos cerrados juntos. Así nos cerramos. Y ahora sí, cerramos todo junto. Hacemos cinco casitas, cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos lazada y aquí mismo vamos a hacer de nuevo dos macizos cerrados juntos. Vamos a hacer cuatro cadenas. Cuatro. Nos vamos a la primera y vamos a hacer un medio punto. Una cadena y vamos a hacer dos macizos cerrados juntos. Y así es como nos queda. Vamos a hacer las tres cadenas. Y acá nos vamos a pasar una y dos casitas. Y en este macizo vamos a hacer medio punto. Vamos a volver a repetir la flor. Si ustedes le quieren modificar esta, la de la esquina, pueden agregar grupitos. La pueden hacer ustedes diferente. Yo la voy a hacer toda igual. Hacemos tres cadenas. Tomamos lazada. Nos vamos a estar pasando una, dos casitas en esta tercera. Vamos a hacer los dos macizos cerrados juntos. Dejen que quito este. Segurito. Dos macizos cerrados juntos. Cuatro cadenas. Nos vamos a la primera donde hacemos un medio punto. Una cadena. Y dos macizos cerrados juntos. Dos macizos cerrados juntos. Cinco cadenas. Y vamos a hacer dos macizos cerrados juntos. Cuatro cadenas. Nos vamos a la primera donde hacemos medio punto. Una cadena. Y dos macizos cerrados juntos. De esta manera. Tres cadenas. Nos pasamos una, dos casitas en este macizo. Hacemos medio punto. Tres cadenas. Nos pasamos una, dos casitas. En esta casita. Vamos a hacer la florecita. Dos macizos cerrados juntos. Cuatro cadenas. Y en la primera metemos y hacemos medio punto. Una cadena. Dos macizos cerrados juntos. Cinco cadenas. Dos macizos cerrados juntos. Cuatro cadenas. Cuatro cadenas. En la primera metemos, hacemos medio punto. Una cadena. Y hacemos dos macizos cerrados juntos. Tres cadenas. Tres cadenas. Nos pasamos dos casitas y en este macizo hacemos medio punto. Y así nos vamos a ir por toda esta vuelta. Vamos a ir repitiendo y repitiendo hasta terminar. Voy a cerrar la vuelta. Tengo hechas tres cadenitas. Y en el medio punto donde iniciamos nos vamos a unir haciendo un punto deslizado. Vamos a hacer una cadenita. Vamos a cortar la hebra. Jalamos, apretamos y esta hebra la vamos a esconder. Pues ya terminé de esconder la hebra. También ya tengo planchadas las orillas. Así es como quedaron. Quedaron muy muy bonitas. Y pues espero les hayan gustado. Si es así le pueden dar me gusta. Comentar que tal les parecieron. Pueden compartir este video. Si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video. En este canal si hacen estas orillas me pueden compartir la imagen al correo electrónico o al grupo en Facebook que les estaré dejando en la pantalla. Nos vemos en el próximo video. Aquí los espero. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!